Cuando llega el mal tiempo y las carreteras están llenas de nieve, de barro, de hielo, en una palabra, cuando la conducción se hace muy difícil o más difícil, la Dirección General de Tráfico y el Sentido Común nos aconsejan utilizar cadenas. Hay varios tipos de cadenas. Se da la circunstancia de que todavía hay muchos usuarios españoles que no saben cómo colocarlas, que incluso dudan al comprarlas. Algunos no tienen la precaución de llevarlas. Ahora, con la colaboración de CEA y de CLICS seguros, les vamos a dar algunos consejos útiles para que no les ocurra, para que cuando vayan a poner unas cadenas, previamente sepan qué tipo de cadenas y qué medidas van a necesitar. Lo más importante es elegirlas. Cuidado porque en el mercado hay mucha variedad, normales, de tela, y no todas tienen el mismo uso ni responden igual a las mismas condiciones. Es imprescindible saber cuál es la mejor para cada tipo de vehículo, para cada medida de neumático y para cada necesidad. Montar unas cadenas y leer las instrucciones puede llegar a desesperar hasta el más paciente. Por eso, primero es mejor echar un vistazo a las recomendaciones del fabricante. ¿Dónde las colocamos? Si el vehículo es 4x4, es aconsejable poner las cadenas en las cuatro ruedas. En caso de solo tener un juego, mejor en el eje delantero. Las ruedas motrices serán las elegidas para colocar las cadenas si el vehículo solo tiene tracción en un solo eje. Existen varios tipos de cadenas. Estas, por ejemplo, de plástico, para una situación de poca nieve y circulando muy despacio, pueden ser útiles. Se montan, por explicarlo de alguna forma sencilla, como si fuera un gorro de ducha sobre el neumático, se quedan ajustadas, pero para la nieve, cadenas. Y para eso, pues nos tenemos que proveer de algo donde poner las rodillas para poderlas colocar, de unos guantes, extender bien las cadenas por detrás, que no están estas, coger los dos cinchos, este que tiene color amarillo en la dirección de la marcha, unirlos aquí arriba, procurando que no se vaya para atrás la cadena, para eso se sujeta de aquí. Si coge la otra punta, se va colocando sobre el neumático, extendiéndolo lo mejor posible. Se une aquí para que no se nos vaya para atrás, como hemos dicho. Se extiende bien la cadena, se coge esta punta y esta otra. Esto tiene como una especie de tensor. Se mete por aquí, tiramos, y luego cogemos esta punta de aquí y después procuramos rodar un poco para que la cadena se vaya acoplando y le volvemos a dar otro tirón a este tensor y sobre todo circular despacio. Pero lo más importante es comprobar que las cadenas están bien colocadas. Si quedan sueltas, pueden golpear el vehículo y causar un accidente. En este caso, es mejor ajustarlas o volver a colocarlas. Es fácil, ni siquiera requieren levantar el vehículo, solo unos minutos. Eso sí, es mejor prepararse con antelación. Si la nieve pilla por sorpresa, el frío puede dificultar la tarea de poner las cadenas. Abrigarse y protegerse bien antes de salir del vehículo es fundamental. Pero más aún, colocarlas antes de salir de casa si los copos ya están cayendo y la previsión meteorológica anuncia nevadas importantes y recomienda el uso de cadenas. Tan importante es su colocación como su conservación. Nunca circular con ellas por asfalto seco. El rodaje puede destruirlas y dañar el neumático. Y siempre, tras su uso, lavarlas, guardarlas secas y en su caja.